bienvenidos es un privilegio estar nuevamente con ustedes hemos hecho varios eventos en la ciudad de Cali y hemos hecho eventos también a nivel nacional y esos eventos tienen un fin educado hablamos de la marca Boquinteso todo el grupo empresarial que dirige la marca Boquinteso está enfocado en la transformación por medio de la educación nosotros debemos dar a una persona dinero una persona que tiene necesidad que tiene hambre cuánto tiempo dura algo de dinero quinientos mil pesos un millón de pesos en una familia dos recursos si es necesidad tampoco verdad le podemos dar un buen mercado reunimos entre amigos y decimos vamos a comprar bastante alimento y compramos dos millones de pesos de alimentos en un buen mercado cuánto tiempo dura depende de la comida si es menos se acaba pero si consumimos nosotros los que estamos en este auditorio y hacemos un club de educación para evitar la educación a las personas cuánto tiempo dura la educación toda la vida los países llamados subdesarrollados países emergentes países que han venido avanzando en los últimos años se han enfocado en la educación la educación en nuestro país también está cambiando si nosotros damos educación estamos generando transformación Martin Luther King generó educación educación de cambio estaba inconforte en su discurso tengo un sueño y tenía que ver directamente con educación gandhi directamente en educación no tiene nada que ver con la religión es un país basado en cristianismo hace poco he escuchado a una persona que decía que ese hombre no lo que existió Jesús de Nazaret y yo le decía a otros que existió Simón Bolívar sí Napoleón también Hitler también Gandhi sí Martin Luther King también Alejandro Magno también Jesús de Nazaret sí arqueológicamente científicamente históricamente está comprobado y él también no tiene nada que ver con la religión la labor más importante que hizo fue educar la educación es más dice que jamás había hablado de otro hombre así y no quiero que me interprete por la religión la educación por eso en esta conferencia vamos a revisar un sistema educativo un proyecto educativo que hoy es proyecto educativo estén tranquilos que no vamos a hablar ni de productos ni de redes de mercadeo ni de un teso vamos a hablar desde educación directamente educación limpia imparcial marcante para el baño del Cauca marcante para Colombia necesitamos que ustedes identifiquen cuál es la educación que está generando los actuales empresarios en la nueva economía ¿les gusta? educación de empresarios para formar a los empresarios educación los sistemas educativos actuales yo voy a hablar de dos universidades hay una en Madrid es una de las pocas universidades que tienen carreras ya avaladas en emprendimiento liderazgo formación empresarial hay otra en Copenhague y hay otra en Milán que en este momento se está gestando estas universidades que son de la misma franquicia son universidades avaladas en educación formal la educación en Colombia se llama educación técnico-laboral una la otra se llama educación universitaria para el trabajo escúchense bien una se llama educación técnico-laboral y la otra se llama educación universitaria para el trabajo ¿cuál es el enfoque de estas dos líneas? trabajo es formar profesionales formar técnicos y profesionales para que sufran necesidades avaladas en el mercado ahora hablan de algunas universidades de Cali me encanta cuando yo veo el sistema educativo de estas universidades porque ya están enfocadas aparte de formar empleados ya están mentalizando ya están llevando a estos futuros profesionales a que sean empresarios la educación en Colombia está cambiando están formando nuevos profesionales con un enfoque sales al mercado allá no ha pedido porque antes y llevamos 800 años con el mismo sistema educativo es una formación educativa que te dice te vas a formar vas a aprender para salir a pedir a pedir ¿qué garantías le das? si pagan primas ¿qué tipo de tu grado es? ¿cuánto me voy a ganar? y hay un cambio en la educación a nivel mundial y esas tres universidades que están formando para poderte graduar de esta universidad tienes que comprobar que tienes ingresos con tu empresa que fue una empresa que gestaste durante los 5 o 7 años de carrera tienes que mostrar que tu empresa está generando entre 2.500 y 5.000 euros mensuales si no, no te certificas ¿qué tal es el sistema educativo para Colombia? ¿qué tal es el sistema educativo para promover empleo en Colombia? bueno, les quiero contar no tuve el privilegio de hacer academia no soy universitario ahora les voy a explicarle porqué no soy profesional en la academia pero sí soy profesional en otras áreas de mi vida que me he desempeñado y una de ellas es ser empresario les voy a explicar cómo me formé como empresario y también cuáles intereses en este momento en que muchas personas en Cali se empiecen a formar como empresarios que deben generar un semillero de bien empresarios por eso la conferencia ha desarrollado el máximo potencial una historia que marcó mi vida y que se las quiero contar el día de hoy es esa historia de servicio porque nosotros venimos a este mundo a aprender para servir a los demás cuando entendemos que no venimos a recibir sino a dar y que por dar es gratificante el concepto de dar para que otras personas también se nutran ese beneficio desde el momento en que yo entendí que mi propósito en la vida no es venir a tomar oxígeno tomar alimentos tomar energía de otras personas sino llenarme de buena energía para transmitir y transformar a otras personas en ese momento empezó mi carrera como empresario en ese momento empezó mi camino tengo 32 años 12 años de vida empresarial 17 quiebras económicas y les quiero compartir en todo este proceso el porqué hoy el servicio es lo más importante en nuestro socio empresarial si las empresas colombianas no están dispuestas a generar valor a los demás esas empresas van a desaparecer las empresas en europa que no están generando valor al ser humano están desapareciendo las empresas en asia que no generan valor a otros están desapareciendo las empresas en colombia que siguen vendiendo comercializando agua con gas y mucha azúcar que venden cáncer les den una buena noticia van a desaparecer las empresas que producen noticieros amarillistas de muerte terrorismo atraco virales situaciones adversas violación a los derechos humanos llenar de miedo a nuestra comunidad te creen van a desaparecer porque las empresas que no generan valor nosotros nos encargamos que desaparezcan o alguien de aquí en este auditorio profesionales personas de buen perfil les interesa comprar ese periódico de 700 pesos donde muestran que Cali es una basura donde muestra que Cali está llena solamente de delincuentes donde muestra una ciudad llena solamente de problemas cuando Cali es maravillosa una de las mejores ciudades que yo he conocido para mi la mejor ciudad del mundo porque es mi ciudad será que te interesa comprar un periódico y seguir llenando bolsillos de empresarios que vengan periódicos baratos donde muestran solamente la tragedia el terrorismo será que nos va a seguir interesante estar viendo noticieros y estar viendo películas donde muestran a Colombia como si nosotros los colombianos tuviéramos aquí una gallina abajo del brazo una ruana y saliéramos a la calle a vender anapola marihuana cocaína o a sembrar porque así lo venden en el extranjero con la información puede que suena como revolucionario pero el estudio que he hecho de los nuevos empresarios están generando valor a otros si de pronto usted tiene un negocio que no le genera valor a alguien no le genera transformación a otro ser humano cuidado porque en pocos años tu negocio va a decrecer y viene a desaparecer porque es que estamos en la era de la información ya sabemos que produce el sinabilidad ya sabemos que es el narcotráfico ya sabemos que la trata de las estamos en la era de la información y ya sabemos que es el maltrato el maltrato animal ya sabemos que es la discriminación social ya sabemos que es el racismo ya lo sabemos no nos pueden venir en este momento a decir si sí o si no si yo estoy sentado en una clase de emprendimiento y mi profesor nunca ha aprendido nada yo me doy cuenta yo lo sé yo lo percibo porque estamos en la era de la información desde tu celular no puedes comprobar si lo que estoy hablando es verdad o no entonces yo me doy cuenta estamos en la era de la información y por eso tenemos que entender que en esa nueva economía empresarios del futuro están generando valor a otros la historia que es una es una combinación de biografía con una neta de nuestra que al inicio del año escolar la maestra Thompson estaba sentada frente a sus alumnos y decía que a todos los quería por ejemplo pero era una gran mentira porque un niño en un asiento adelante se encontraba ayer y un niño de 7 años era el niño más insoportable que la maestra Thompson había conocido es más cuenta en la historia real real que ella sentía justo en provocarle ese error cuando se lo merecía porque era un niño que golpeaba a los demás un niño que lastimaba a todo un niño un problema cuando sonaba el despertador en la mañana ella despertada decía uy y otra vez la institución educativa le pidió a la maestra que revisara expedientes de su clase del niño de su clase de años anteriores cuando lo revisó se llevó una gran sorpresa dos años atrás quinto de primaria el niño tercero de primaria la maestra dice Jim es un excelente alumno hace su deber limpiamente tiene buenos modales es un derecho estar cerca de él que habrá pensado esa maestra? que habrá pensado? que pasó? cierto? que pasó? terminando el año escolar de tercero la misma maestra de un informe dice la enfermedad terminal de su madre ha cambiado completamente su vida es muy difícil la situación en casa de Jim en el comienzo del siguiente año de cuarto la maestra informa la muerte de su madre ha sido dura para él trata de hacer su máximo esfuerzo pero la vida en casa debe ser una constante lucha al llegar a navidad todos los niños llegaron con regalos y cuentos en papeles brillantes preciosos listones bolsas de colores pero Jim llegó con una bolsa de supermercado de periódico y en la encultura había un brazalete que le faltaban algunas piedritas y un perfume gastado cuando se lo entregó a la maestra en ese momento todos los niños se empezaron a reír pero él me hizo ella me hizo las risas perdonar y le dijo que no es así tan bonito y se explicó rápidamente del perfume se acabó la clase y se acerca a Jim a su maestra y le dice maestra hoy usted no vio como mi mamá olía desde ese momento después se llama en médica, social, matemáticas, español y empezó a enseñarle principios a darle baluda a ese niño empezó a enseñarle que si se podía al terminar la primaria el niño le escribió una carta diciendo a su maestra maestra usted es la mejor maestra que yo he tenido en mi vida me dieron una beca para estudiar el bachillerato muchas gracias al terminar el bachillerato pasaron algunos años maestra usted sigue siendo la mejor maestra que yo he tenido en mi vida muchas gracias voy a seguir estudiando pasaron otros años y llegó la carta y le decía Jim a su maestra que estaba muy contento con lo que estaba viendo que estaba feliz ya laborando y la carta en la firma estaba un poco más larga decía quién es todo a los médicos especializados y le reiteraba que ella era la mejor maestra que había teniendo su vida pasaron otros años se va a casar otra carta su padre a mi amante le dice que si por favor puedo ocupar el lugar que normalmente está reservado para la mamá del novio ella aceptó usó el mismo brazalete le compró el mismo perfume cuando se encontró con ti lloraron juntos y le digo maestra gracias por creer en mi gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía marcar la diferencia le dice ya estás equivocado y usted tuvo que me enseñaste al lugar pues no sabía ser hasta que te conocía les gusta esto les gusta esto les gusta esto las personas más sobresalientes del planeta personas naturales son las que generan valor a los demás y las empresas que van a durar en el tiempo son las que generan valor a los demás ese fue el concepto que me entregaron desde mi niñez hay que generar valor valores un valor fundamental fundamental que debemos tener los seres humanos y que yo lo aprendí un valor fundamental es entusiasmo la palabra entusiasmo significa dentro de ti y para el emprendimiento que es crear empresas se necesita muchísimo pero muchísimo de entusiasmo ¿cómo están entusiasmo ustedes hoy? ¡Bien! porque hay personas que no tienen de eso hay personas que no les preguntan cómo están ahí ¿cierto? bien para no preocupar ¿cierto? como cuando usted era pobre jefe en barranquilla saluda señora 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 yo estaba respira porque el aire es gratis y ese respirando es porque el aire es gratis ser entusiasmo no se como caminar no se como viven no se como aman ahora vamos adelante a la conferencia Vamos a ver la palabra motivación y es un valor importante, pero el valor que debemos tener entusiasmo yo dentro de nosotros, cuando nos pregunten cómo está excelente, fantástico, extraordinario, estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque tengo el círculo de los pulmones. Voy a empezar a contar que a mí me tocó, me emprendé o emprendé, yo no tenía opción. Yo pedí permiso a mi familia para contar esta historia, porque hoy me pidieron que contara mi historia, nunca lo he hecho. Y pido el permiso a mi familia porque es que hace aproximadamente unos 12 años, un poco más, unos 15 años, porque hace dos años emprendí, hace aproximadamente unos 15 años. Nosotros como familia vivíamos en el barrio Prado del Sur. Prado del Sur es un barrio que yo amo mucho, muchos familiares todavía viven en el barrio y frecuentemente en el barrio todo el tiempo, no tiene nada que ver con el barrio. Pero sí tiene que ver que muchas personas viven en el estrato 1, el estrato 2, y dicen que ellos nunca van a poder trascender y vivir en otro barrio de mejor estrato. Y dicen que ellos nunca van a poder crecer y avanzar. En el caso mío yo vivía en un barrio, el estrato 1 o 2, no tiene nada que ver con el barrio porque conozco personas que viven en el estrato 1 y son millonarios y viven muy bien ahí. Señor que también es conferencista y vive en Ciudad Bolívar en Bogotá y tiene mucho éxito en su vida. No tiene que ver el barrio, tiene que ver directamente la actitud con la cual yo veo en mi barrio. Y yo no tenía la actitud adecuada porque yo no estaba conforme, yo estaba completamente inconforme. ¿Qué me generó el inconformismo? Tenía 17 años, eran aproximadamente las 3 y 25 de la mañana, cuando sonó la puerta muy fuerte, muy muy fuerte. En ese momento mi papá taxista, mi mamá va de casa, mi mamá durmiendo, yo soy hijo único, y en el momento en que abro la puerta veo que mi papá, que es mi héroe, en este momento está atendiendo los asuntos empresariales en Bogotá, es mi héroe, la persona que yo más respeto, que más admiro, mi principal post de vida, tiene una camiseta blanca porque siempre usaba camisetas blancas para trabajar el taxi. Taxi de turno de las 4 de la mañana, 4 de la tarde o 4 de la noche y 4 de la mañana. Hay un momento en que decide solo trabajar de noche. y estaba completamente desagrentado, estaba en la camiseta de la blanca. Dos golpes con coro de construcción en su cabeza, dos puñaladas en una pierna, y mi papá, ese ser que tanto, totalmente inflamado de su rostro, todavía temblado al día del susto que realmente dio, porque le robaron el vehículo con el cual trabajó. El patrón, le dice el patrón, en ese tiempo estaba con él, un gran amigo, hoy es su gran amigo, trabaja para una de nuestras empresas, y él, en ese momento, está ahí frente a nosotros y no sabía qué decir. Cuando yo veo a mi papá en esa situación, empiezo a llorar, y lo único que se me ocurrió decirle a él, esto va a cambiar. No se preocupe, esto va a cambiar. Efecto. Gracias. Bueno, ¿por qué le dije a ser emocionalmente esto va a cambiar? Porque yo no tenía otra opción. Si no, en ese momento, decirle que las cosas siguen a cambiar. Nada cambió. A mis 17 años nada cambió. 6 veces después nada cambió, un año después nada cambió, entramos a una situación de confort. Igual, hay por qué comer. Igual, hay días que no se gana plata, hay días que el turno es de 4 de la noche a 4 de la tarde a 4 de la mañana, perdón, y en ese horario, muchas veces se gana 4 mil pesos, 2 mil, hay veces hay que colocar plata de los otros para completar la entrega. Y era una vida más bien normal. Cuando yo entiendo, por primera vez, que no era normal, fue cuando yo decidí casarme a los 18 años y medio. Estaba normal. Ahí empecé a entender que era bien anormal lo que yo había hecho. Bien atípico. Y a los 19 años, mi esposa, yo tenía 19 años, mi esposa 21, y era la vida de palazos de mi primer hijo, y yo no sabía trabajar. Entonces, a veces como que se me olvidó esa situación de los 17 años, porque ya era yo, mi esposa, y mi hijo, viviendo del taxi de mi mamá. ¿A quién ven más? Seguro, vivía en el barrio Guayaquil, en un apartamentico, y mi mamá llegaba a todos los días, después del turno a las 4 de la mañana, yo no tenía empleo, no sabía qué hacer con mi vida, y me dejaba a un mercado. Unos huevos, un arroz, unas sardinas, un arroz, alguna vaina con arroz. Y entonces, en ese momento, cuando mi mamá me dejaba tener un mercado de ese amigo, mientras consigue el trabajo, empecé a emprender, ¿cuándo? Cuando conseguí un trabajo. Me salió un trabajo de vendedor, puerta a puerta de libros. Lo mejor que me hubiera pasado en mi vida. Va a ser el nombre de la empresa, Círculo de Lectores. Ruth Beren, con 28, sexto piso, oficina. Gerente de la zona, gerente de la regional, Ender Marabona Suárez, un costeño con ese gran amigo. Él me ayuda a entrar a la empresa y empiezo vendiendo libros, yo no vendía nada. Pero yo decía que podía lograrlo. En una oportunidad yo no había vendido nada, y ahí empezó el primer entrenamiento de vida. Yo no había vendido absolutamente nada. Nada, 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 nada. No había vendido el primer libro. Y lo libro era la crédito, ni así. Eran unas afinaciones de 7 mil pesos en ese tiempo, ni así. Malo, con toda. Claro, porque yo en ese tiempo, a los que me rompaba, ¿cómo está yo? Y decía, ahí, llevándome. Sí, jodido, pero contento. Porque así me rompaba. Así era el lector. Y entonces, en ese momento, mi aventura no estaba bien. Yo no estaba bien anímicamente vendiendo libros. Y llego directamente, en la venta de libros, había caído un aguacero ese día. Nunca me voy a olvidar. Es un marco, un marco. Es un aguacero impresionante, totalmente en panamado. Y llego a la oficina, el sexto piso, y apenas se abre la sanción, me encuentro de frente con mi jefe. Ese día estábamos en cierre, y él estaba enamorado. Y apenas me vio la cara, como que mamá a él no le dio. Y me dijo, Cedillo, usted es un mediocre. Ese fue el saludo. Nunca me voy a olvidar. Estaba el panamado, tenía gripe, tenía fiebre, estaba incómodo, y me dice eso. ¿Usted qué le diría? En toda esa inteligencia emocional que usted ha desarrollado en la vida, yo en ese momento tomé la decisión, yo le dije, yo no trabajo más en este chuzco. Mi papá es taxista. Sí, al carros con algo. No trabajé tres días, toda la semana, y llegué con la carta de la luz. Y cuando me acerco a mi jefe, yo loco, yo loco prepotente. Hay una connotación de humildad. Ese barrio es de humildad, no es esa casa de humilde condición, o esa persona es de humilde condición. Eso no tiene nada que ver, es una cualidad de hermosa, la verdad no tiene nada que ver la pobreza económica. Yo conozco personas multimillonarias, en la semana pasada, se reunieron con unos empresarios, uno de ellos es el inversionista principal de Eamon, 14.5 millones de dólares al año, y el otro, inversionista principal, que son familia, y son inversionistas de Medicaid, 7.5 millones de dólares al año. En esa industria, en la empresa número uno y la tercera, ¿sabe qué me sorprendió de a estos empresarios? Una palabra, la humildad. Multimillonarios, humildes, y conozco personas que se ganan el salario mínimo, levita. Yo conozco personas que trabajan en una multinacional, se ganan 5 millones de pesos, y empiezan a tener fallado el resto de la familia, porque tienen un buen empleo. Entonces la humildad no tiene absolutamente nada que ver, con la condición de pobreza o riqueza, tiene que ver con la cualidad que yo desarrollo en la vida. Y yo era, pobre pero más frecuente. Arrogante. Arrogante frente a la vida, arrogante frente a los demás. Entonces llego, directamente, pero era un arrogante resentido con lo que estaba viviendo. Y llego con mi jefe, y yo, yo solo le digo, aquí está la carta. Yo no trabajo más con ustedes. Si hubiera sido yo, le digo, pero es que igual, ¿qué miras? Usted no vete nada. Si no, pues yo me sentía Messi. Indispensable. Me sentía Messi pasándole la renuncia a Barcelona. Y el tipo me dice, Cedeño, ¿por qué te vas? Le digo, porque es que usted, le digo, yo soy un mediocre. Yo que lloraba en la nave. Y volvíme a decir, es que usted es un mediocre hermano. Por mí me lo digo. Se paró, me abrazó, me invitó a un café, yo no tomo café, me lo tomé. Y en el momento que me estaba tomando el café, me dijo, la palabra mediocridad significa mediocre. Y tú estás medio creyendo en tu talento, estás medio creyendo en tus capacidades, estás medio creyendo en tu liderazgo, estás medio creyendo en tu futuro, tienes un hijo. Hermano, no seas mediocre, pero yo me lo digo en un tono de súplica. Sí, señor, me quería. No se atrevió. Yo lloraba, pero ya me lo dejaba y ya me lo dejaba. Yo lloraba de la confrontación tan triste que me estaba haciendo ese efecto. Porque me estaba confrontando mi vida y en ese momento yo reconocí, sí, yo soy un mediocre. Estoy medio creyendo. Una pregunta en algún momento hemos medio creído. ¿Sí? O no, 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 yo le digo este sistema educativo transforma la vida de las personas y no falta ya el cruzador de lazo que ¿sí o no? ¿Creer o no creer? Pero si estoy en el medio en el libro de mayor crecimiento personal y liderazgo dicen que todo cree, todo es posible. ¿Ya? ¿Creer? Hay que creer, nos toca creer en el presidente, sí, hay que creer en el creer hay que creer en las cosas y esposos hay que creer en el esposo. ¿Creerle? Hay que creer porque cuando uno cree genera unos lazos de confianza. Yo digo una empresa que pronto será multinacional y yo le digo a los empresarios que trabajan conmigo por favor, créanme, créanme que vamos bien, créanme que vamos a crecer, créanme que vamos a avanzar, vamos a tener 1500 puntos por toda América Latina, créanme. Y si alguien es negativo pues no me cree, si no me cree pues muy complicado que generemos lazos de amistad, lazos de confianza, lazos de transformación. ¿Cómo es posible que yo voy a generar un matrimonio feliz si ninguno no se cree mutuamente? No te creo, yo que no me creas, no te creo, tú no me creas, entonces ¿qué hacemos? La base fundamental y su mano fundamental es creer. A mí me dijeron, me dijeron, me dijeron mi cara después me de enseñar lo que ha significado y empecé a leer. Pero la credibilidad no fue simplemente voy a creer, porque ahora hay sistemas educativos y hay empresas que se dedican a educar a otros y entonces llevan unas personas que se paran en una tarima como esta a motivar. Realmente la motivación dura muy poco, la motivación es como el baño. Si usted se bajó a las seis de la mañana le tengo una mala noticia, ya el baño no existe, se acabó hace muchas horas, mañana no es otra vez. La motivación, la motivación es más adelante se dará cuenta que tampoco existe, eso no existe. Y entonces hay personas que sacan buruca ahí en ti, vamos para arriba, tú eres el herbe, tú eres un campeón, carrera. Porque para que haya real creencia tiene que haber educación, sin educación no hay creencia. Yo tengo que saber para dónde voy, tengo que quitarme el velo, tengo que dejar de ser un ciego empresarial, tengo que entender para dónde va la economía, tengo que entender para dónde vamos, porque hay personas que montan una empresa y es como esas personas o esos niños que les colocan un velo para la piñata, les tapan los ojitos, le dan cinco vueltas y después son palos, vaya, pégale. Así hay muchos empresarios que terminan teniendo la liquidación, salen al mercado, no saben ni idea cómo se enfrente y salen a buscar pegarle, mientras le pegan se quiebra. Porque el 92% de los nuevos negocios en el país del Cauca cierra en este momento en máximo 18 meses están cerrados. Todos los días abren y cierran negocios en cámara de comercio. ¿Por qué? Porque no saben. Es entender o no entender, es saber o no saber. Y si yo no sé, ¿yo cómo voy a estar motivado de algo que no sé? Todos para la selva, ¿y a qué? Hágane, motívense. ¿Pero por qué? No, Ale, tú eres un campeón. ¿Pero por qué? Yo no quiero ir a la selva. No, Ale, Ale. Saca el buruque ahí en ti. Primero tengo que entender por qué la selva. ¿Cuál es el objetivo de estar en la selva? ¿Qué planeador tengo para no perderme en la selva? Si hay animales salvajes o veloces, ¿qué voy a hacer en el caso de que lleguen? Porque yo tengo que entender para dónde va la economía. Tengo que entender qué es emprendimiento. Tengo que entender si yo establezco un proyecto, establezco un emprendimiento, tengo que entender. Y hoy vamos a revisar las cuatro preguntas básicas que enseña el líder de este bebé. Las cuatro preguntas básicas que es el sistema que le contó a mí. Es el sistema que me llevó a mi otro resultado y te lo quiero compartir hoy. Es un secreto empresarial que te lo quiero compartir hoy. Y si usted no me cree, dice, pero yo te voy a compartir. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Y con quién hoy estoy relacionando? Y la cuarta pregunta es más importante que las tres anteriores. Mentalidad de abundancia en medio de escasez. Es que eso es lo que me pasaba a mí. ¿Sabes que a mí no tenía mentalidad de abundancia? Les voy a contar otra infidencia. A mí se me miró la mentalidad de abundancia desde mi niñez porque mi mamá fue formada en un hogar con mucha abundancia. Mi papá fue formado en un hogar con mucha escasez. Después mi mamá se unió con mi papá y mi papá era el líder. Recuerden al comienzo lo que le dije. Mi hermano es mi papá y él sabe que yo estoy diciendo aquí que él nunca tuvo inteligencia financiera. Desarrolló unas inteligencias como la emocional, como la inteligencia moral, como la inteligencia social, la capacidad de avanzarse con otras personas, la capacidad de ayudar, de servicio. Pero la inteligencia financiera cero. No sabía qué era eso. Y cuando una persona no sabe qué es eso, entonces cometen todos los errores y mi mamá, acostumbrada a la abundancia de mi papá, escasez. Entonces él es el líder y lleva el hogar en algunas etapas de nuestra vida hubo un pico de abundancia pero no había inteligencia financiera para mantener y llevar su hogar a, por medio de la educación, a un nivel constante de abundancia. Pero mi mamá me llevaba a los mejores restaurantes. No sé cómo hacía. Mi mamá siempre estaba hablando para ver lo mejor. Le compraba lo mejor. Aquí está mi mamá. Siempre le compraba lo mejor. Éxame, le doy mi MPG. Una mentalidad y abundancia. Abundancia. A mí no me gustaba ser el primo del medio que nunca estrenó. Aquí hay algún primo del medio. No me gustaba. Yo quería siempre algo mejor. Pero mi mamá me hacía estrenar cuando podía. Mi mamá me llevaba a los restaurantes en su posibilidad de tener una mentalidad de abundancia. Gracias a ella en algún momento estuve algunos años en un muy buen colegio en la ciudad de Cali. Y todo ese concepto generó la mentalidad de abundancia. Esa mentalidad de abundancia se empezó a potencializar cuando por primera vez me dice mediocre y me dice el señor Ender Maraura Suárez leas este libro hermano y en ocho días dice que renuncio. Estaba nuevecito calientico lo acabo de escribir el primer Excel del doctor Camilo Cruz la vaca. Y me entrega el libro y yo empezo a leer ese libro. Y yo empecé a leer y se me despertó un apetito. Y empecé a leer ese libro después de leer ese libro que estoy leyendo primera pregunta al sistema educativo yo dije increíble que haya éxito en el mundo. Increíble que haya un señor que ya es empresario que ya la está haciendo que es colombiano que se fue a vivir el sueño americano en los Estados Unidos que le explica en una de sus conferencias que el sueño americano es tener tres empleos desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde después otro empleo desde las tres hasta las de la tarde después el último hasta las doce de la noche llega hay que organizar hasta el otro día tres horas de sueño y al otro va a madurar para el empleo ¿quién no tiene sueño? ¿quién no tiene sueño? él lo explica porque él vive el sueño americano él lo vivió cansado de ser una persona con talento lavando baños cansado de ser una persona con talento cambiando o ayudando a personas enfermas y él dice no, es que no tiene por qué ser así de que sus familiares hacían lo mismo y él dice ¿por qué no en Colombia? ¿por qué no en una economía colombiana? ¿por qué no tu talento en Colombia? él es un crítico frente al tema de que otras personas desarrollen su talento por fuera porque él no tuvo que vivir y él dice no, tú tienes todo el talento y empieza a leer el libro La Huaca ¿algué del libro La Huaca? ¿lo conoces? el que no le recomiendo que le hagan el libro La Huaca de Dr. Camilo Cruz fue mi primer libro y después de ello le dice mi cohus en aquel tiempo ¿usted conoce a un señor que se llama Miguel Ángel Correjo? falleció en el pasado sentí considerado con un abuelo ¿conoce a Miguel Ángel Correjo? y yo le dije no señor yo ya le decía señor con un respeto siéntese VHS me estoy diciendo pues que ya nos añito chéveres Miguel Ángel Correjo y empieza la conferencia nunca me voy a olvidar ser excelente de Miguel Ángel Correjo y empezó a aprender mi vida ese sistema empezó a transformar mi forma de pensar esa transformación interna de decir hay cosas diferentes y entonces como yo le dije no, eso fue buenísimo monté mi primera empresa la quebré con tres meses después seguí trabajando la quebré otra quebré muchas quebradas económicas para poder llegar a éxito empresarial en algunas áreas y todavía estoy empezando por eso es fundamental entender que la lectura es muy importante no tengo otra opción emprender o emprender y la mentalidad dos años que viví en Guachiné, Cauca porque mi papá tuvo acá un desafío económico muy fuerte y entonces vamos a vivir a Guachiné ¿se volvió a vivir? mi tía trabajaba trabajaba en una compañía cementera muy importante no puedo decir el nombre y ella se llevó un planchón donde carga que se hace el cemento y alabraba a nuestro abogado de cara aquí en el Londres tampoco porque yo no quería vivir más allá dos años en un pueblo maravilloso que me formó porque allá la energía se iba a las seis de la tarde yo no tenía televisión no había televisión lo único que yo podía hacer era estudiar pero para poder llegar a mi colegio donde yo estudiaba tenía que levantarme a las tres y cuarto de la mañana me tenía que levantarme a una góndola ¿sabes qué me cuento? sí es donde transportaron los cañeros y yo me iba a encontrar y llegaba era más o menos casi dos horas de trayecto para estudiar en Corinto en Corinto porque es que hacía el recorrido con todos los cañeros yo me sabe el nombre de todos con todos conversaba y siempre el clásico presista y en ese trayecto de dos años estudiando y levantándome a las tres y cuarto de la mañana ahí fue que decidir no ir a la medicina ¿quién estudia después de eso? eso es un trauma de por vida no me gustó eso yo me imaginaba que me iba a ir a la góndola y esa vivencia me formó muchísimo fue una formación muy bonita y esa formación llevó a entender mucho comportamiento humano y a entender porque realmente los que conocen Guachín es un pueblo maravilloso pero tiene demasiada escasez demasiada pobreza económica y yo viví en pobreza extrema no porque me faltara alimento no porque me faltara algo no porque me faltaran valores pero en el sitio donde vivía yo no tenía ningún recurso a los que estaba acostumbrado estaba acostumbrado a otra vida la vida de la ciudad después de ello empiezo en mi vida a importar físicamente porque yo no había entendido que mi cultura no era física para el siguiente mi cultura era mental casi no tengo ahí ahí en ese momento en ese momento de mi vida ya era conferencista ya estaba cumpliendo muchas cosas de sueños que yo tenía excelente una vida fantástica pero no había entendido que mi obesidad estaba acá y fue otro proyecto de mi vida que entendí que tenía que cambiar y tenía que mejorar la palabra siguiente llega una persona maravillosa en mi vida no está presente el día de hoy está activo en otros procesos y eso fue prácticamente el matazo para sacarla del barco sacarla del estado que estoy leyendo rápidamente que estoy viendo ahora vamos a hablar un poco de ello que estoy escuchando con quien me estoy relacionando es el más importante y el orden del factor no tiene el resultado me empecé a relacionar con una de las personas más maravillosas en el emprendimiento que he conocido y me empezó a llevar de la mano por medio de un grupo de estudios por medio de entrenamientos en una oportunidad he estado a una reunión con él y me dijo Carlos Cedeño hay una garantía en que todo lo que tú dices que se va a hacer nunca se hace era una persona tan estricta que si yo llegaba tres minutos después de la reunión me decía que no podía entrar a esa reunión era una persona tan estricta que financieramente él no me aportaba financieramente teniendo la oportunidad de hacerlo y después me explicó el porqué el formato claro y simple que me enseñara a pescar y no a la pescar yo vivía muy lejos y me tocaba unas caminadas para encontrarme con él y me caminaba grandes distancias para que me diera a mí mi entrenamiento es algo muy básico lo que yo estoy diciendo hoy no es algo místico maravilloso no es traerlo el oyente medio se abre un cofre y sale el secreto empresarial no es el consejo que tú todo lo que declares todo lo que digas todo lo que tú le digas al universo un Ferrari un Ferrari un Ferrari oh wow un Ferrari no es eso no es el secreto no es el secreto de la vida es algo muy simple y muy básico si yo me relaciono con un empresario pues qué pasa pues empiezo a pegarse de esa vaina y empiezo a sentirme empresario y empiezo a caminar como empresario y quiero ser empresario si yo me relaciono con una persona que todo el tiempo está hablando mal de los demás pues a uno se le pega en el libro de mayor crecimiento dice las malas compañías hacen perder o echan a perder buenos amigos pero yo un día me hice una pregunta que realmente me sirvió y si la madre no pude a su mundo me levanto por la mañana espera el despertador en el audio y otra vez me toca andar conmigo todo un día lo que esté mal conmigo el negativo el que dice que no se puede el que tiene miedo todo el tiempo el que invita a un proyecto nuevo y dice ah no y si se pierda esa platina el que invita a un nuevo proyecto de educativo y dice ay no pero a qué hora yo no tengo tiempo el que la esposa le dice tenemos que hacer algo diferente y dicen para qué damos una novela también si es uno o mala compañía ¿les gusta esa reflexión? yo lo entendí que no quiero ser mala compañía para muchos a muchos les tengo mal pero yo no quiero ser mala compañía ¿y qué es ser mala compañía? pues uno no enfoca no se puede tener disciplina no tener la meta clara porque en el camino cuando las metas son realmente altas en el camino a conseguir asumir ese trabajo el nuevo ser humano mejor persona mejor hijo mejor esposo mejor mamá mejor papá mejor y ese cuarto punto ¿con quién me estoy relacionando? es el más importante pero lo vamos a dejar atrás nosotros vamos a irnos revisando a la siguiente por favor ¿saben qué es merecimiento escaso? ¿saben qué es merecimiento escaso? claro tiene que estar con valores merecimiento escaso cuando usted ve a una persona que maneja un BMW de la clase 5 55i de la clase 3 o un Mercedes 200 pasa mucho con la camioneta la Prado XLT el merecimiento escaso es cuando una persona ve otro en un carro de esos dice ¿para qué? es el bandido es un nava perros así usted no ha sido escuchado feo eso ¿cierto? esa persona relaciona que otro tiene ¿saben por qué? porque él cree que no lo merece él siente que no lo merece va a ir en el transporte pasivo mira y empieza a dedicarme la diferencia camioneta desgraciada yo la persona que normalmente tiene merecimiento escaso es porque no ha revisado algo que es fundamental que se llama autoestima y autoimame y cuando una persona fortalece su autoestima y su autoimame sepa a dónde fortalece lo que le vamos a ver que es la creencia cuando yo fortalezco mi autoestima es cuando yo me veo frente al espejo y digo uuuh la poesía que la señora ahí dice sin todo su sentido ¿sí? eso es autoestima es creencia es bañía y entonces yo te hago una pregunta ¿cuánto vales? no te olvides que la conferencia está conectada con el emprendimiento ¿merecimiento escaso relacionado con qué? con el emprendimiento ¿merecimiento escaso relacionado con qué? con sueldo salario ¿merecimiento escaso relacionado con qué? con lo cual ¿cuánto te dejan esa empresa que tú diriges? ¿merecimiento escaso es cuando tú trabajas 16 horas diarias trabajas todo el mes y el salario no alcanza? eso es merecimiento escaso y tiene que ver con un sistema lucrativo tiene que ver con cambiar mi forma de pensar para que mis bolsillos también lo sientan y el merecimiento escaso es que me han enseñado que de esos también no dan tanto por favor no me van a decir eso no vuelvo a pensar así no, que de esos también no dan tanto que me enseñó la abuelita entonces está uno frente a un buen empresario yo me reúno con personas les suelto mis proyectos y me dicen de esos también no dan tanto y digo esto es que es bien bestia ¿será que en 5 años cuando veas el proyecto generando toneladas de dinero me van a decir en la cara de esos abuelos no dan tanto porque las personas tienen ese paradigma negativo mental porque fueron formados con un sistema educativo arcaico negativo en el pasado a mí no me tocó ese tipo de abuela ni de mis abuelas pero en el pasado no sé si a alguien le tocó acá que alguien le decía a alguien lo siguiente veía alguien sorriendo un niño sorría el dientecito y la abuela le veía sorrir y le decía reyate mañana va a llorar nadie podía reír reír de lo pecado y una de las estrategias más sobresalientes de marketing de toda la historia de la humanidad se llama estrategia Walt Disney ahora vamos a hablar de él estrategia Walt Disney sorri se llega a los partidos de direcciones de Walt Disney los viejos tienen la oportunidad de llegar al parque y entonces en el momento de llegar al parque está la línea de la taquilla ¿y qué hace? sorrier te venden tickets a los parques y todos los empleados de parque ¿qué hacen? sorrier todo el mundo sorrier un amigo jefe de talento humano de Coca-Cola entró directamente al parque habló con el jefe de talento humano y le dijo ¿por qué todo el mundo sonríe? es una norma es una estrategia todos tienen que sonreír si alguien no sonríe entre lo que pasa es que va al supervisor y ve a alguien que no está sorriendo y le dice ¿qué pasó con usted? ¡ay, ve! ¿qué tiene? y después de la sonrisa después de la sonrisa va una pasados dos días de pronto se acordó que tienen gota gota alguna vaina se acordó que la tarjeta de crédito llegó como enquería se acordó de las cosas que por la mañana ¿sí? ¿qué pasó otra vez con usted? memorando más dos a la tercera fuera por algo tan simple sonreír se imagina vean háganlo así conmigo ¿se imagina esa estrategia en las APS? ¿se imagina? ¿sí o no? ¿usted se imagina? puede llegar ahí todo llevado y ¿cómo está? ¿qué rico? ¿se va a esperar a aprender siete horas y media? ¿sí o no? después va a perder a diez minutos y le dará a hacer también un premio ¿por favor? se da sería excelente pero no lo han implementado la estrategia es una estrategia de marketing la estrategia ¿cuál es el día brinde? sonrisos ¿usted sabe cuánto dinero produce esa estrategia? los que son empresarios van a sentir un corrientazo desde el dedito hasta la coronilla usted no sabe cuánto dinero el empresario escuche usted no sabe cuánto dinero está perdiendo a diario porque tiene una recepcionista entropada usted no sabe cuánto dinero está perdiendo porque su secretaria es muy mal ¿usted no sabe cuánto dinero lo está perdiendo señor empresario? porque su gerente comercial no le genera valor a nadie es mala gente ahora las grandes compañías no revisan el currículum solamente ¿usted dónde estudió? en la universidad ¿cuánto se ha ido más tarde? y le dice bueno ¿y usted quién es? ¿y usted si es gente? ¿y usted qué valores tiene? ¿y usted con quién vive? y vamos a su casa y usted normalmente cuando se ve la que hace y hay que hablar porque está buscando más que calificados está buscando cualificados más que buenas calificaciones buenas cualidades lo que más le interesa a la empresa poderla Google tiene departamento de felicidad ¿qué necesita de este departamento de felicidad? Microsoft departamento de felicidad departamento de felicidad o Periflis gran amigo Andrés Moreno departamento de felicidad ¿boquitesos? departamento de felicidad lo estamos estableciendo este señor que lo debe decir el nombre como él o nacional el tipo es ¡wow! es el que toma las decisiones es el que dice quién vive y quién muere es el que dice quién progresa y quién no es el que dice quién paga quién no en una oportunidad mi niño tiene 11 años ¿se acuerdan? haga cuentas a la vez mi niño tiene 11 añitos pero cuando tenía el nuevo un día llega y me dice yo estaba sentado en la sala de mi casa y me dice ¡uy papá! voy a decir el nombre ¡uy papá! sepa los escobar ¡uh! ¡oh! sí o no papá que sepa los escobar ¡ah! claro en ese momento estaba de moda la oveja una de las cartas todos los niños hablaban con el héroe todos los niños conformándose con el héroe entonces yo le digo a un niño le digo papá y le voy a explicar quién es el señor y le voy a explicar el delincuente que fue y tuve el tema y el niño entendió ¡uy no ya! porque eso es lo que se muestra las grandes empresas se forman en el tiempo si usted va a ser empresario le tengo una mala noticia ya se quebró si usted está ahí no va a montar una empresa ¿quiere esa máquina? ¡claro! muéstrame uno solo uno Bill Gates el hombre más rico del mundo se quebró dos veces nadie lo sabe dos veces antes de emprender varios la biografía Steve Jobs se quebró varias veces ¿quién las económicas antes de él? el único que yo creo que si es un niño muy barato es Max Zuckerman gracias si es que el profesor es como que si es mas durado pero el emprendimiento tiene que ver con un proceso el emprendimiento tiene que ver con caídas y paradas el emprendimiento tiene que ver más con el corazón que con la mente el emprendimiento tiene que ver más con inteligencia emocional que social o inteligencia básica el emprendimiento tiene que ver directamente con colocarle pasión a las cosas el emprendimiento tiene que ver lo de diciendo es que yo soy fulano de tales uno sirve ya para el emprendimiento el emprendimiento es ir más allá el emprendimiento es ser creativo disciplinado enfocado trascender en la vida de otro generar valor eso es el emprendimiento moderno el emprendimiento tiene un proceso las empresas en Japón tienen un proceso las grandes compañías en el mundo viven un proceso cuando alguien se gana una lotería no saben que es poder entonces hay que hacer con el tipo porque es un pituperio ese es vergonzoso para la nación porque hay personas que llevan 20 años trazando el camino quitando selva con el cuchillo en la boca y a la selva y llega uno y dice ya la hice no les gusta ese tema tuchillo onda el creador de la marca onda usted sabe de ese señor todo lo que le tuvo que vivir para crear la onda usted sabe del año 1 al año 32 de perseverancia antes de crecer y convertirse en lo que logró ¿qué es lo que va a hacer? se le quemó la fabrica dos veces se le quemó una cuando ya estaba a punto le digo a las cosas yo necesito que me prestes un dinero tienes unas joyas las cosas le digo que no él las cogió no se enoje esposa si llega a pasar hecho se metía por donde no era segunda guerra mundial Japón totalmente en crisis todo ese proceso le tuvo que vivir Japón no le creía nada todo el mundo estaba prevenido y ahí nos cuenta una bicicleta quería colocarle el motor le colocó el motor a una bicicleta y fue muy grande el hombre el cachorro eso no funcionó entonces le escribió porque escuche muy bien no mandó un correo electrónico tomó la puerta de 18 mil empresas de bicicletas en Japón 18 mil para por fin después de 18 mil tener unos fondos porque muchos le creyeron y tuvo el dinero para llevar su proyecto ya a otro nivel hay personas que emprenden y no le envían un correo a nadie y si le envían un correo a fulano ay si ya lo hago 18 mil cartas escritas manualmente en su emprendimiento para poder conseguir los fondos cuando ya después lo logró ¿sabes qué desea a toda la gente? muy de buenas ¡qué suerte tiene el señor Oda! ese señor mira cómo le pegó a ese proyecto ¿qué tan pequenas? ¿cómo crece? ¿cómo triunfa? recibió el premio del emperador por la gran idea hoy tiene su empresa más de 120 mil empleados más de 130 millones de dólares al año de inversión en facturación la tiene clara un hombre inmortal y ahorita le voy a contar historias de una manera rápida de personas que emprendieron y le metieron pasión pasión le metieron su corazón le metieron el perrengue no es suficiente no es suficiente la academia la academia es muy importante es demasiado importante es demasiado importante la carrera universitaria te da técnica te da la habilidad te da la estructura te da prestigio te da un buen nombre te da reconocimiento de tu familia te fortalece tu estima te fortalece tu creencia de tu no es suficiente hay que generarle valores a la universidad hay que generarle valor a la profesión y el valor es el valor es perdón ¿qué estoy leyendo? ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy escuchando? ¿qué estoy relacionando? anima diario con la motivación dale atrás por favor ahí viene la palabra motivación ¿saben qué es motivación? motivos para la acción ¿qué es motivación? si la palabra motivación es un motivo para la acción está directamente relacionado con el corazón está directamente relacionado con el amor está directamente relacionado con la pasión hay personas que todo el tiempo están esperando que los motive les voy a dar un ejemplo y ustedes te dicen ¿alguien de aquí ha estado desmotivado en algún momento por favor? plantean la mano los que han estado desmotivados muchas gracias si una persona va mañana a la torre de Jali piso 28 viola la seguridad de este edificio y se lanza porque quería perder la vida ¿estaba motivado o desmotivado? desmotivado ¿qué dice? ¿cuántos motivos tiene un ser humano para acabar con su vida de esa manera tan triste tan perruzoso para su familia de esa manera tan vil ¿cuántos motivos? problemas emocionales problemas conyugales problemas conyugales problemas conyugales problemas económicos problemas económicos problemas y más problemas y entonces esa persona está muy motivada la palabra desmotivación no existe motivos para la acción ¿por qué una persona se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar con todo el entusiasmo? porque en la casa puede haberse edificio se recién nacido pero no con todas sus vidas cuando lo mira dice pero es que poquito es por ti y voy con toda que no se me atravese nadie porque con toda se me atravese pues perdido el producto ¿por qué? motivación un motivo un motivo yo amo tanto mi mamá a mi mamá tanto que se me convirtió en un motivo cuando tenía 19, 20 años yo soy un motivo un punto y lo que haya que hacer y lo que tenga que hacer porque yo sueño soñaba mi mamá que no conocían el mar que no conocían una playa juntos soñaba que estuviera en un crucero yo lo soñaba yo soñaba que mi papá no trabajara tanto y hay personas que me dicen ay no yo amo tanto a mi papá a mi mamá yo le digo sí que bueno ¿qué estás haciendo? no pues ahí voy y entonces yo le digo no, pero en serio lo amas amas a papá y mamá ¿qué estás haciendo para que estés mejor? me dicen es que mi papá mi mamá está enferma no tiene para medicamento mi papá tiene auxilio en los pulmones tiene la salud tiene la localidad ¿qué están haciendo ustedes de la motivación? motivos porque esa persona dice que tiene motivos que es el papá y la mamá pero todos los días llega de trabajar a las 6 de la tarde no le alcanza lo que se gana y se sienta a cambiar canales de televisión yo no le creo yo no le creo a esa persona si me dicen que ama a papá y a mamá que está en pobreza económica que está en pobreza está enfermo no tiene buena salud y dicen que ama a papá y a mamá y llega a cambiar canales y llega a ver novelas y llega a ver la biografía de Juan Gabriel no le creo porque ¿qué tiene que ver la motivación con eso? si son motivos para la acción es el motivo la vida es muy corta para estar perdiendo el tiempo viendo biografías por medio de realities por medio de novelas de cómo triunfa otro no, la vida no es para eso la vida es una constante lucha es esprendimiento y es satisfacción personal por medio de los logros y las venas cumplidas cuando yo como la decisión de salir de la zona de confort en ese momento más que estoy motivado para él un Ferrari es para él para mí un Ferrari es la crema de tablet él ya no está pensando en dinero hace mucho tiempo porque normalmente las personas piensan en lo que no y él normalmente en lo que tiene en escasez punto y nosotros debemos entender que la motivación es de adentro hacia afuera por favor no le digan a ellos estar desmotivado eso no existe ni tampoco en tieca hoy tampoco ustedes necesitan que nadie lo motive nadie nadie tiene que motivarlo porque son tus motivos si usted necesita que su jefe le dé manivela usted todavía no ha entendido que sea el aprendimiento si usted necesita ser supervisado para poder hacer usted todavía no ha entendido que sea el aprendimiento si usted necesita al despertador ponerlo cada 5 minutos que se duerme y de una manera corposa propone que 5 minutos lo despierte es que el que creó eso es un corposo ¿usted no le parece? 5 y 45 de la mañana y alguien ahí sale y lo dijo vamos a colocarle 5 minutos más si usted necesita 5 minutos y 5 minutos y otros 5 minutos usted todavía no ha entendido su real motivación de vida si usted todo el tiempo se está quejando usted todavía no ha entendido que es lo que realmente viene a ser este planeta si usted todo el tiempo está diciendo que no se puede usted todavía no ha entendido que va a ser este planeta si usted todo el tiempo le responde ¿cómo va llevándola? no sé que está llevando pero está llevando nada bueno porque la vida el emprendimiento real tiene que ver con automotivación y la automotivación está directamente relacionada con entender mis motivos ¿y cómo entiende mis motivos? porque hay que ni saber lo que quiere ¿cómo entiende el motivo? por medio de mi educación yo me duro para entender la motivación les quiero compartir un video muchos conocen este video lo más seguro pero fue un video que me llegó en el momento preciso de mi vida porque yo me sentía desmotivado no sabía que no existía la palabra y en el momento que me sentía desmotivado llega este video vamos a apagar luces por favor porque vamos a mostrar un video y ese video basado en la motivación humana demuestra que todo ser humano que quiere crecer tiene que tener automotivación pero lo más importante de todos es que absolutamente todos los seres humanos necesitamos un coach necesitamos un entrenador veamos el video vamos a ser de millonario en todas las áreas juntos vamos a trabajar un entrenador de alto rendimiento ¿cómo era la actitud? no, vamos a perder no, esto es muy difícil desarrollando al máximo el potencial él no sabía lo que tenía desarrollando al máximo el potencial si te vieras en todo tu potencial y lo desarrollaras al máximo no te reconocerías si te vieras en todo tu potencial si te desarrollaras completamente al máximo ustedes saben pero es como dice tu asesorio porque tenemos unas capacidades maravillosas tenemos la capacidad el celular tiene la capacidad que da el ascensor tiene la capacidad que da la aviación tiene la capacidad de crear el smartphone tiene la capacidad de crear el internet tiene la capacidad capacidad capacitación capacidades para la acción aquí estamos desarrollando por medio de capacitación que tus capacidades se potencialicen que saques lo mejor de ti que te pongas a disposición de un mercado carente de liderazgo porque tenemos muchas personas afuera pidiendo pero les estamos entestando un mercado carente de liderazgo siguiente por favor aquí tiene que ver directamente con el miedo o el temor el principal enemigo del miedo el principal enemigo de lo mejor es el miedo y yo quiero decirle algo el miedo que normalmente nosotros tenemos que te lo llevas el día de hoy ese miedo no existe está en tu imaginación porque el miedo anatómico ha perdido una balacera y uno anatómicamente se rodea todo lo que genere bienestar no quiere estar ahí todo lo que genere dolor no se quiere alejar y cuando me ha generado dolor no quiere estar luego cuando me ha generado dolor cuando yo invertí me fue mal entonces no vuelvo a invertir es modo pregunte cuando fracasé y me divorcié no me vuelvo a casar modo pregunte cuando me fue mal me dolió me lastimó me sentí mal no vuelvo a enfrentar entonces no tiene nada que ver con el emprendimiento no podría ser un gran empresario porque si tú inviertes en un proyecto y ese proyecto no funciona si tú entras a un negocio y ese negocio no te funciona es como yo decir que tuve una relación a los 16 años 17 años con una persona no funcionó y por eso va a quedar solo toda la vida sería incoherente ¿verdad? hay personas que invierten en un proyecto les fue mal y dicen no eso no es para mí y toda la vida se quedan cambiando los sueños de otro toda la vida se quedan subyugados nunca desarrollan sus habilidades y competencias hay cuatro tipos de personas estamos hablando de emprendimiento ¿verdad? o estamos hablando de emprendimiento empresa negocio que quiero que lo que viene a continuación de esta conferencia me lo recibas con todo el cariño por favor porque es para es un regalo que a mí me lo dieron y te lo quiero entregar es parte de ese equipo de alto rendimiento es parte del entrenador que te dice tú puedes dale tú eres sí ¿guema? claro ¿y cómoda? sí siento que se me van a reventar los brazos sí pero dé háganlo todas las cosas gratificantes de la vida no ven cuesta no son cómodas no conozco el primer empresario en zona de confort está en el movimiento el pescado japonés fresco pescado japonés fresco es es al mismo japonés es lo mejor pero cuando es fresco lo rechaza y su paladar le gusta y sabe si es fresco o no el reto es para los pescadores japoneses porque en las islas costeras cerca no hay pescado tiene que ir a profundidad tiene que ir al fondo a traer el pescado entonces han inventado con sus barcos pesqueros gigantes se han inventado sistemas por ejemplo congeladores congeladores para traer el pescado lo pescan lo congelan pero el comensal el japonés es un empreso y tiene que venderlo para su colombia un gran reto después que hizo el empresario japonés no, vamos a hacer algo vamos a colombarlos en tanques y esos grandes tanques agua del mar no los pescamos pero siguen siendo peces están vivos y los llevamos y ahí si no va a haber problema cuando el pez pasa del mar donde está en plena situación de riesgo donde está desprotegido donde se lo puede comer cualquier otro animal él está siempre alerta pero cuando pasa esa zona de confort ese pecesito está más aburrido ahí tranquilo se levanta a las 8 7 se cepilla a las 10 coge el carro llega a la piscina y está ahí tranquilo relajado así es lo que tiene que hacer todos los días por eso te doy permiso porque si tú me dices a mí que quieres ese entrenamiento trabajamos es un trabajo de aprendimiento y entonces está ahí tranquilo y está su zona de confort y lleva 20 años en esa zona de confort bueno el pececito está ahí y cuando llega el japonés dice ese pez no es fresco hicieron el estudio y se han cuenta que cuando el pez se cambia de estado y ya no están moviendo prácticamente es como si se hubiera muerto ¿qué hizo el empresario? una gran idea un tiburón pequeño al estanque un tiburón a la pecera entonces el tiburón pequeño se come algunos se come algunos pero la mayoría llenan vivos y el japonés que dice que rico pez fresco pescado fresco perdón la gente empieza aquí a la vez le voy a hacer una pregunta pero esa pregunta se la voy a hacer después de contarle que existen cuatro tipos de personas y las cuatro tipos de personas yo necesito que por favor usted lo reciba con toda la humildad ¿se va a dar una humildad? lo reciba con toda la humildad porque es parte fundamental porque el 96% de la población colombiana está sobre deudada el problema no sabe qué hacer con su vida financiera y no sabe para dónde va el futuro de su vida muchas personas terminan la compañía y le dicen recorte personal que ya no va lo único que sabían hacer lo que hacían en esa compañía no saben hacer absolutamente nada más reciben una jugosa liquidación que les duró un año y después están en pobreza económica y no tienen la energía no tienen la vitalidad no tienen no tienen la juventud y no tienen la inteligencia social ni emocional ni financiera porque nunca se entrenan y están enfrentando la peor situación de su vida cuando eran personas que estaban muy cómodas en ese estante donde nadie lo molestaba hay cuatro tipos de personas que quiero que las identifiques en esta conferencia para desarrollar el máximo potencial el primer tipo de persona esta conferencia es en inglés el primer tipo de persona es ¿cuánto tipo de persona? la primera son las personas que tienen tiempo tienen tiempo pero no tienen dinero ¿conocen ese tipo de personas? esas personas yo tengo un amigo que dice pocalucha desayuna cada vez su papá él tiene tiempo pero no tiene dinero yo conozco personas así jugando a la parte de fútbol a las dos de la tarde se levantaron a las diez de la mañana muchos son jóvenes de 36 años que todavía la mamarilla ahora se llevó a la cama ¿sí? están ahí tranquilos zona de confort tienen tiempo pero no tienen dinero hay un segundo grupo de personas que es un grupo que también es bastante grande que son los que tienen dinero pero no tienen tiempo ¿conocen? las personas que se pasan de urgencia en urgencia a tres celulares a tener dos citas a tener conjuntas en un avión tienen unos cargos espectaculares son grandes ejecutivos pero nunca tienen tiempo para nada nunca está en la reunión social en diciembre está sin un gato que operan todo el día toda la noche en el duro en el duro en el duro en el duro y otra vez vuelven y siguen y tienen dinero pero lo pueden disfrutar ¿conocen gente así? hay un tercer grupo que están tres que son los que no tienen ni tiempo ni dinero ¿ustedes conocen personas así? no, no, no no, no no, no no, no no, no no de esas personas que partan todavía cinco días para la quince dicen ahí y vamos a hacer ¿tarjetazo o qué? de esas personas que pagan la gasolina con tarjeta de crédito tomate dos y cuotas ese grupo de personas normalmente es más del 80% de las relaciones colombianas porque todavía los han entrenado en algo que se llama inteligencia financiera que es tan fundamental en la vida de cualquier hogar colombiano y hay un cuarto grupo que se llama libre que son los que tienen tiempo y dinero porque la riqueza humana no se mide en cuánto dinero tienes se mide en cuánto tiempo tienes para hacer lo que te gusta yo tengo un amigo empresario que le encanta la bicicleta y todo el tiempo se va y se va y hace su deporte y vuelve y se va y vuelve y yo le digo aquí han oído algunas personas que a mi amigo le digo me encanta porque es una persona que tiene libertad hacer lo que quiere el momento que tienen las personas que quieren hay personas que se sienten libres pero para poder salir de vacaciones eso no va a salir hay personas que se sienten libres y uno los invita a jugar entonces la riqueza humana no se mide en cuánto dinero hay en tu cuenta sino cuánto tiempo tienes para disfrutar de ello si en este momento dejar de trabajar absolutamente no lo quieras a trabajar nunca más cuánto tiempo tus ahorros te mantendrías económicamente hice esa conferencia el señor le daba toda la mano en la última conferencia y cuando yo le dije sí señor yo hice la pregunta ¿cuánto tiene? le digo cinco cuatro tres dos nada 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 no, no hay tiempo económico por eso es indispensable si yo dejo de trabajar ¿cuánto tiempo puedo vivir? tiene que ver con educación no tiene que ver con otra cosa es hermoso no tiene que ver con otra cosa no tiene que ver con que te ganes la lotería porque el 93% de las personas que se ganan la lotería después de cinco años a siete años el estudio demuestra que está en la peor condición financiera que cuando se lo van a ganar a nivel mundial ¿tiene que ver con dinero? no tiene que ver con educación el señor Donald Trump se quiebra en 900 millones de dólares ¿se acuerda que hablábamos de merecimiento escaso? ese señor tiene merecimiento no sé en dónde porque 900 millones de dólares y después de cinco años que era más millonario que cuando se quebró ¿usted qué haría con una quiebra de 900 millones de dólares? hablémos un pito hablémos un pito se quebró en 3 mil millones ¿sí? muchos dirían Dios lleva y el señor se quiebra en 900 y se recuperan cinco años ¿saben por qué? porque hay mentalidad pobreza y mentalidad y abundancia y digo yo la tengo clara no importa cuántas veces se quiebre un empresario no importa no importa los empresarios los reales emprendedores se pueden quebrar y vuelven y se van porque tienen el sistema educativo tienen la mente tienen esto maravilloso que nos dio nuestro creador para generar ideas creatividad propósito proyecto planeador y todo lo que se requiere para volver a empezar por eso es fundamental entender que para poder volver al ejemplo de los pescadores viene la pregunta que sé que te va a ayudar a tomar muchas decisiones después de esta conferencia para desarrollar al máximo tu potencial ya le metiste el tiburón a tu pescador ya entró en esas pirañas ya hay un tiburón y cállate persiguiendo si tu hijo te dirá que quiere ser astronauta eso es un gran tiburón y usted dice listo vamos a crecer si tu hijo te dice yo quiero un intercambio ya 30 mil dólares ya no los quieres en el tiburón plan B para poder cumplir el sueño de tu vida si tu quieres viajarme en el mundo y conocer países que nunca ni habías pensado conocer proyecta te planealo ponte la meta alta y punto dos tiburones y vas a viajar si tu meta es cambiar de vehículo porque tienes un carro religioso el carro religioso hay que rezar toda la mañana para que veas y usted dice no, yo me proyecto yo quiero tener un carro nuevo hay que meter el tiburón a lo estante hay que meterse ese es el emprendimiento real pero si usted está en una zona de confort 15, 30 tranquilo nadie lo molesta todas sus cuentas están bien y usted cree que nada va a cambiar la economía en Colombia está cambiando las malas decisiones están haciendo que cambie tenemos que tener malas decisiones que no nos corresponden desde arriba una semana y nosotros tenemos que tener claro que el emprendimiento no es un plan bellar no es por si acaso el emprendimiento humano ya es una necesidad como el agua como el agua que tomas como el alimento que consumes ya es una primera necesidad el emprendimiento es indispensable en tu vida si no emprendes usted está muerto en vida yo conozco personas jovencitos de 20 años tienen de pereza mental que no quieren hacer absolutamente nada conozco también personas de 80 años de lo mismo pero conozco jovencitos de 80 que quieren comerse el mundo no es un concepto de edad no es un concepto de academia no es un concepto si eres doctor o no no es un concepto si eres ingeniero o no es un concepto mental si quieres hacerlo o no es un concepto pasional si es un concepto emocional si por su inteligencia emocional la gente que está emocionada va a otro nivel emocionado o eres emocionado con educación yo estoy tan emocionado de estar aquí me emociona estar con ustedes emociones y conmigo es simplemente tomar una decisión de emprender quieres saber más de emprendimiento lea es partible haga cursos las universidades están llenas en este momento de curso de emprendimiento posgrado diplomado de emprendimiento perdón tenemos en este momento mucha información emprender por favor y no simplemente es el emprendimiento teórico porque el emprendimiento teórico es como que usted se vea tres de cómo montar bicicleta entonces usted toma uno bicicleta con el disco no lo sé cómo maneja el tema pero va bien suave toma dos ya montaña toma tres pistas y ahorita sí y no se hace montar bicicleta te tienes que caer hay uno más peligroso curso intensivo en inglés en francés en portugués lo vas a manejar en tres idiomas vienen entrenadores de todos los demás países más importantes en Europa en Asia viene un gurú y es un entrenamiento teórico perfecto preciso de cómo nadar y usted hace el curso y usted está emocionado y dice bueno ahora sí vas a tomar agua y ojalá ya alguien se da la teoría fundamental la práctica indispensable atiende para que entiendas entiende para que aprendas aprenda para que practique y practique para que tenga éxito no hay una sola razón en la cual yo no practique para tener éxito en el mundo las razones están fundamentadas en la motivación motivos para la acción de motivo y agua porque la acción es un curado todo empezar es más de la mitad del camino cuando yo ya empiezo en ese momento ponen más de la mitad del camino empiece mañana ¿cuándo vas a empezar a leer? ya ¿cuándo vas a empezar a aprender? ya ¿cuándo comiense tu plan B? ya ¿cuándo montas tu negocio? ya la cuña la cuña ¿cuándo montas la franquicia? ya ¿sí? ¿sí o no? los negocios de la nueva economía son negocios que se basan en cooperativismo empresarial y economía solidaria cooperativismo empresarial hace algún tiempo tengo una empresa que trabaja en ese concepto y ya está en Colombia y directamente se lo implementa a la compañía y eso empezó a funcionar cooperativismo empresarial pero es cual entendí que es la nueva economía ¿qué tienes tú que me sirve a mí que tengo yo que te sirve a ti ¡unámonos! hace más de 50 años el sindicato paisa corriente antioqueño se reúnen y no le vendemos a nadie no le compramos a nadie vendemos entre nosotros nos apoyamos entre nosotros nos lidamos entre nosotros y nosotras en nadie decimos que son regionalistas ¿es coherente? ¿decir que son regionalistas? ¡no! ¡no! se unieron y nos llenaron de panaderías hay una historia personas que son emprendedores misionarios millonarios y que como en algún momento yo pensé me sentía mal lo voy a hacer totalmente yo les pensé me sentía mal yo decía hay personas que tienen la inteligencia emocional con bajita que es inteligencia emocional y a ver aquellos son los que pican que mueren entonces por eso es importante entender que hay empresarios que dejaron un legado y cuando yo leí a estos empresarios yo dejé el sistema que está mal porque yo de verdad en algún momento quería ser profesional en la academia hoy soy empresario y si voy a ser profesional muy pronto voy a ser piloto porque yo voy a pilotar mi propio avión un hombre siguiente uno ¿conocen a este señor? ¿cuál tinte? dejó los estudios a los 16 años para convertirse posteriormente en el mejor productor de cine siendo el más conocido su compañía que lleva el mismo nombre tiene ingresos anuales de 35 millones de dólares el señor que creó la estratega Martínez estaba parado frente al desierto y tu periodista ¿qué ves? digo un parque de direcciones para niños ¿es oye? parque de direcciones para niños ¿tú te decía? parque de direcciones para niños tenía claro para dónde he ido es el que creó la frase que la hemos escuchado la hemos leído no duermo para descansar duermo para soñar porque los sueños son para cumplirse cuando el le dio sorpresa lo acabó cuando retirara la brava pues lo echaron de una compañía porque dijeron que no tenían creatividad así como le dijeron que Chagira no captaba y las hijas del pueblo de Nicoletio así está vendiendo este señor que no era él siguiente rápidamente por favor Henry Ford a los 16 años dejó sus fáciles los estudios comenzó trabajando con un simple carpintero y maquinista construyó una de ese colectivo en el año de la forma de un poco y a su vez una de los hombres más ricos y famosos del mundo hoy su compañía tiene ingresos anuales 173 millones de dólares este señor Henry Ford ¿sabe cuál fue el éxito de él? el más importante que él se le pegó a Tomás Alba de Dyson y le decían CLP ah, le trae un regalito con la bomba OREM y tomándole que haya también el final le dio algunas claves y le dio una clase T carro de cuatro pistones en ese tiempo había un paradigma como lo sabía hoy también había un paradigma que un vehículo que corriera a más de 35 kilómetros por hora el cuerpo del que va dentro del vehículo se explotaría ¿sí? ¿comió las chocolatinas? son una cosa del cuarto grado pero hasta el día luego tiene uno de los imperios de chocolate más grande del mundo como el que tú se hacías la primera empresa nacional de chocolate en los Estados Unidos este mensaje es si tú ya eres profesional excelente emprende si no eres profesional no hay excusa emprende si no sabes leer y escribir aprenda a leer y escribir y aprenda no hay excusa por eso el sistema educativo de mi compañía el sistema educativo que he creado es para todas las personas sin discriminación social sin color de piel no hay de nada porque cuando una persona me dice a mí que tengo 70 años yo le digo tranquilo el coronel Sanders el dueño de KFC comenzó a los 72 el show a los 50 a los 49 años cuando por primera vez empezó 52 años ya tenía cuando tenía 130 capítulos y todo el mundo decía que no 58 años de edad tenía cuando por primera vez se dio echado al público y hay gente que está diciendo que ya para qué estamos de acuerdo siguiente señor ahí a los 18 años llegó a los estudios para dirigir plazas del límite que posteriormente cambió su nombre a la ya conocida Maracadero empresa que se convirtió en la vendedora número uno de pesas en el mundo se estima que la venta de los últimos 57 billones de dólares estoy hablando de las zonas abiertas cuando quiera les gusta a todos los colombianos que conozco y que son empresarios reconocidos vale siguiente Steve Jobs si yo tengo los estudios de la producción universitaria la millonaria Marta se posicionó obviamente en el mercado de la venta sin igual a más vale siguiente está entrando esta compañía Mary Kay ¿me conocen? si esta mujer el esposo fue él estaba en una circunstancia muy difícil económica no sabía empezar con su vida y siguió el mercado fundadora de la venta económica nunca fue a la universidad pero eso no fue impedimento un impedimento que se convirtieron más normalmente en Excel vale 500 mil copias vendidas vale siguiente Bill Gates luego de la universidad Bill Gates tiene una historia muy interesante porque reunía cinco amigos él estaba emprendiendo y reunía cinco amigos y vas a ver ejemplo acá uno, dos, tres cuatro, cinco y le digo yo tengo en este momento un emprendimiento estoy contratando una compañía igual que tenía 18 años 20 mil dólares de cada uno y monta para la empresa uno le dice y está loco ¿cómo se va a retirar de java de java que le diría a su niño si se retirara de java de java que le diría ¿cierto? el tipo tenía todos los problemas para proclamar no lo quería ni ver con razón no por el tremendo o sea que hay jóvenes que están en la universidad cuidado porque tuvieron problemas nunca ingresó a la universidad comenzó de mediante su carrera de actor siendo hoy por hoy uno de los actores más famosos de java siguiente el de la saíto es el único que se ha generado la mayoría conoce su historia pero la veo Facebook eso sí que cambió la vida de muchos de muchos estudios en java sus ingresos se elevan por sobre los mil millones de dólares también se retiró a la universidad para emprender son genios si tú no tienes genialidades no te requieres de la universidad pero convierte en la ingenio convierte en la ingenio si no tienes genialidades estás en la universidad no emprende reláciate con empresarios veas el tipo de conferencias cambia lo que lees cambia lo que ves cambia lo que escuchas con las personas que tienen relaciones toma la decisión va a ser un cambio trascendentario en tu vida automotiva de todos los días prepárate para el éxito cambia completamente tu rumbo una reflexión que es un libro que yo tengo el libro sale ahorita en enero se llama bájate de la cruz porque necesitamos la madera compranlo ¿les gusta? no tiene que hablar con orillón bájate de la cruz porque necesitamos la madera y es por la gente que es la madera y que es la cruz ese libro explica tiene una frase que es el inicio del libro que es una frase que es de mi autoría porque yo entendí que si yo quiero llegar en un vehículo desde Cali hasta Buenos Aires en un vehículo Cali a Buenos Aires y voy en mi vehículo y es un carro mecánico ¿cuántos cambios tengo que hacer? primera, segunda, tercera parte quinta vuelvo a primera tercera ¿cuántos cambios para llegar a Buenos Aires ese vehículo? si es el carro automático yo no sé si son cientos mil millones no sé pero son muchísimos cambios bueno debería ser esto ¿no es cierto? ¿eh? ¿cuántos cambios? la reflexión es muy sencilla y es la primera página de mi libro entre más lejos usted quiera llegar a la vida en la vida entre más lejos usted quiera llegar a la vida más cambios tiene que hacer ¿qué hay gente que dice no, yo no cada uno yo no soy así yo no le hago a eso yo soy así ¿y punto? no hay que cambiar estamos terminando la conferencia dale el siguiente por favor otro señor manda los estudios dale el siguiente hay muchas historias hay muchas historias hay muchas historias dale el siguiente por favor dale el siguiente yo creo que por favor para terminar la conferencia todavía no dale atrás yo creo que por favor para terminar esta conferencia hay una pregunta que yo no he hablado de ella ¿qué estás escuchando? ¿cómo te acuerdas? ¿qué estamos escuchando? el estudio de Masolomoto el científico demuestra que lo que yo escucho me transforma en una degrada hay una canción que salió hace más de 20 años que decía que tuve que matar a los que quise amar en el estando muerto de Evaquiel ¿se lo escuchó? es un horrorcito esa canción y se hizo un estudio para ese tiempo los hombres antes del estudio se demostró que la música tiene tanto poder y todavía el estudio no había salido pero en ese semestre la canción número uno más penal se llevaron los homicidios de hombres y mujeres en Colombia lo que yo escucho me transforma me degrada lo que yo estudio me ayuda a crecer o no no me deja crecer y me ancla y hay personas muchas veces que uno lo pide al lado diciendo no se puede hay gente que le está diciendo no, ya vámonos vámonos usted se va a seguir en la última parte ¿sabe por qué le digo esto? como ejemplo porque muchas veces le he escuchado a quien no sabe hay personas que se van a hacer y le preguntan al amigo divorciado hay personas que van a emprender un proyecto y le preguntan al que no sabe nunca he aprendido nada yo a mi mamá la amo el día y la amo pero mi mamá no es empresaria mi mamá no es emprendedora porque hay personas que le preguntan a la mamá sobre un proyecto de negocios cuando la mamá tal vez no lo va a poder asesorar pregunten a la mamá mi mamá es una torta de banano espectacular ha sido ama de casa toda la vida dispuesta para su esposo para mí es una mujer moral altamente grave es un proyecto de bolsa no y ella no es negativa pero si la mamá es negativa usted le dice ama de invierno me van a tomar sí o no la mamá no pregunta nada no, mi hijo es una pirámide de banano me van a eso que es justo por eso es importante preguntarle al que sabe escuchar al que sabe y también el estudio demuestra que la música y las palabras generan degradación de transformación el estudio demuestra seis meses partículas de agua música palabras comentarios en esa agua después de seis meses el agua se degrada el mejor país en felicidad y qué es lo que transforma el ser humano la felicidad y somos el primer país en felicidad qué les parece si dejamos a un lado los paradigmas lo negativo qué les parece si en este momento le regala cinco minutos de su tiempo sin paradigmas sin nada negativo deje el carro en el parque él lo recoge mañana cero lo negativo relájese tranquilo conéctase con este espacio aquí y ahora conéctase con este espacio por favor y se va a gozar esta canción conmigo si nos la gozamos pongamos el pie por favor que llegue el momento perfecto que llegue el trabajo perfecto que llegue las cosas perfectas que llegue el jefe perfecto que llegue el jefe perfecto no siga esperando que todo sea perfecto toma tu momento hoy tómalo tómalo así sea en bicicleta toma tu momento hoy y convierte tu momento tómalo conviértelo y haz que sea perfecto no le cuidas a Dios por favor que guíe tus pasos si no has empezado a caminar mi nombre es Carlos de Dios y para servirles muchas gracias gracias por ver el video